¡Suscríbete! Como ya sabéis, comienza el mes de agosto y con ello le toca el turno a otro Pokémon singular que recibimos para conmemorar el bello aniversario de la franquicia de Pokémon. Este mes nos toca salir a la calle a pesar del calor y acercarnos a una tienda game antes del 25 de agosto para poder recibir a través de Nintendo App Thumb el código de descarga de Star Zeus que estará al nivel 100 con sentencia, recuperación, hiperrayo y canto mortal. Yo a Arceur no le veo mucho con canto mortal, a mí no me gusta mucho con esto, pero bueno, le pondría otro ataque, pero canto mortal es el primero que le voy a quitar eso, ya lo tengo yo de seguro. Os puedo decir que solo podemos utilizar un código de descarga por consola y le podemos utilizar tanto Pokémon X y Pokémon Y, novia mega o zafiro alfa, pero como ya he dicho solo recibiremos un código por consola. Es decir, yo tengo el X y el zafiro alfa, como todos sabéis, pero solo tengo una consola de Nintendo 3DS, así que solo podré conseguir un código y canjearlo en uno de los dos, ¿vale? Eso es un pequeño ejemplo para que vosotros lo entendáis. Os puedo decir eso, que lo tendremos desde el 1 de agosto hasta el 25 de agosto, bueno, hasta el 24 suele ser, vale, 25 ya se puede conseguir. Tendremos 24 días para ir a una tienda Game o GameStop allí en América y poder descargar a Star Zeus que está bastante bien. Luego ya os adelantaré un poquito, os voy a adelantar un poco los que quieran ya, ¿vale? Del 1 al 24 de septiembre podremos recibir a Victini a través de la Nintendo Network, es decir, desde casita. Luego, del 1 al 24 de octubre podemos recibir a Keldio, también desde casita, que la Nintendo Network, que os habéis regalos misteriosos y eso. Pero bueno, no os preocupéis, que a todos los meses tendréis la noticia para que os enteréis. Entonces, luego del 1 al 24 de noviembre tendremos que ir a una zona Game, ¿vale? Tendremos que ir a por Geneset y finalmente del 1 al 24 de diciembre podremos obtener a Meloeta, que será el último directamente a través de la Nintendo Network desde casita. Es decir, todavía nos toca ir este mes de agosto a por Arceus y luego tendremos que ir en noviembre también a una zona, a un Game. Que vamos, como es noviembre y es la salida del Pokémon Sol y Pokémon Luna, lo más seguro es que yo vaya al 23 y el 23 aprovecho y me descargo también el Geneset. Pero bueno, hasta noviembre todavía queda tiempo, ¿vale? Que queda agosto, septiembre y octubre todavía hasta noviembre. No os preocupéis que todos los meses os traeré el vídeo a ese pequeño informativo con el Pokémon y las cositas que salgan sobre él, ¿vale? Así que nada más, espero que os haya gustado, eso es lo que tenéis que hacer, lo que os digo siempre. Así que nada más, gracias a todos por el vídeo y nos vemos a los próximos. ¡Hasta luego! ¡Gracias!